¡Hoy chiquita y averjín te invita! ¡Abre el leer de Jesús! ¡Hoy chiquita y averjín te invita! ¡Abre el leer de Jesús! ¡Hoy chiquita y averjín te invita! ¡Abre el leer de Jesús! ¡Hoy chiquita y averjín te invita! ¡Abre el leer de Jesús! Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Él siempre está ahí. Para ti y para mí, Jesús está aquí. Para ti y para mí, Jesús está aquí. Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. ¡Hoy chiquita y averjín te invita! ¡Abre el leer de Jesús! ¡Hoy chiquita y averjín te invita! ¡Abre el leer de Jesús! Jesús es nuestro amigo. 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 Él es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Hoy chinita y avejín te invitan a aprender de Jesús. Hoy chinita y avejín te invitan a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Él siempre está ahí, para ti y para mí, Jesús está aquí, para ti y para mí. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Él siempre está ahí. Hoy chinita y avejín te invitan a aprender de Jesús. Hoy chinita y avejín te invitan a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. ¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? Yo estoy bien, gracias a Dios, esperando que lleguen pronto las vacaciones de invierno. Igual falta como un mes, así que pase rápido, para poder levantarme un poco más tarde y olvidarme de las clases y tareas. Todos esos días de vacaciones, cierto que necesitamos descansar, nos hemos portado bien en clases y no faltamos a ellas. ¿Y saben qué? Me estaba acordando de algo, pero a la vuelta de esta alabanza se los diré. ¡Vamos con ella! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué linda alabanza! Dios los bendiga mucho como familia. ¿Y saben? Avejín a veces se pone tierno. Porque en la mañana recordábamos cuando salíamos a esos parques grandes a jugar. Y les cuento que yo le ayudé a andar en bicicleta. Pero con rueditas. Él era más chico y decía que tenía miedo. Pero yo le contestaba que tenía que tener confianza. De que no le iba a pasar nada. Y seguía diciendo, es que tengo miedo, es que tengo miedo. Y le dije, bueno, todos aprenderán menos tú. Así que ahí pensó. Y me dijo, ¿estás segura que yo podré? Y le dije, sí, podrás. Y si no lo intentas, te perderás de algo muy entretenido. Y me dijo, está bien, hagámoslo. Pero tienes que estar conmigo. Sí, sí, avejín le decía. Hasta que se subió y adivinen. Andaba para atrás. Uy, pero bueno, estaba aprendiendo. Y yo le decía, sí, no, y le movía los pies para adelante. Pero igual andaba para atrás. Así que después de un tiempo, uf, pudo aprender. Y ahora vuela en la bici con sus rueditas. Genial, ¿cierto? Y esa fue la historia de cómo a Ejín aprendió a andar en bici. Y después de decirles esto, los invito a ver la palabra. Que habla de un hombre que por ser orgulloso y no confiar, casi no es sanado. ¡Vamos a verla! Hola niños y niñas y todos los que nos están mirando en este día. Pido a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Y hoy vamos a hablar una historia en el Antiguo Testamento, como lo hemos hecho estos capítulos anteriores. Y se trata de Eliseo y Nahamán. Sabemos que Eliseo es un profeta. Y Nahamán es un general del ejército sirio. Un ejército, un pueblo, enemigo del pueblo de Dios. Y Nahamán lo tenía todo. Tenía riquezas, era amigo del rey. Pero había algo en su vida que no le hacía bien. Vamos a ver la siguiente historia. El rey de Siria sentía una gran admiración y orgullo por Nahamán, el comandante del ejército. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Nahamán padecía de lepra. En ese tiempo, cuando invadieron la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Nahamán como criada. Un día la muchacha le dijo a su señora, Si mi amo tan solo fuera a ver a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Entonces Nahamán le contó esto al rey. Y el rey le dijo, Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Y Nahamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey decía, Mediante esta carta presento a mi siervo Nahamán, quiero que lo sane de su lepra. Y cuando el rey de Israel oyó esto, dijo, ¿Quién soy yo? Soy Dios para dar vida y quitarla. ¿Por qué este hombre me pide que sale alguien de la lepra? Pero Eliseo, que era hombre de Dios, supo que el rey de Israel había dicho esto y se había puesto triste. Y le dijo, Envíame a Nahamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Nahamán fue con sus caballos, Carlos de Guerra, y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, Ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y limpia y te sanarás de la lepra. Y Nahamán se enojó mucho y se fue muy enojado. Y dijo, Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Y acaso los ríos de Damasco, mi ciudad, no son mejores que cualquier río de Israel? Así que Nahamán dio media vuelta y salió muy enojado. Y uno de los que andaban con él le dijo, Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, usted lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice, Ve, lávate y te curarás. Entonces Nahamán fue al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios la había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Nahamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Nahamán le dijo, Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo le dijo, Tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo no aceptaré ningún regalo. Aunque Nahamán le insistió en que aceptara, pero Eliseo se negó. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Niños y niñas, ¿le gustó la historia? ¿Entendieron de qué se trataba? De este general, como le había dicho al principio, que él tenía todo, ¿cierto? Tenía riquezas, tenía poder, tenía fama, era el general. Y como dijimos también, a amigo del rey, todos le tenían respeto, tenía una buena vida, pero tenía algo que lo aquejaba, ¿cierto? Y era esta lepra, ¿cierto? que tenía en todo su cuerpo. Pero aquí vemos, como un hombre que lo tenía todo, y también tenía orgullo. Y cuando Eliseo le dijo que se fuera a sumergirse al río, él no quería ir. Pero Dios puso a alguien, a uno de sus siervos que andaban con él, y le dijo, Señor, si Dios quisiera hacer algo más grande, tú lo harías, ¿cierto? ¿Cómo no puedes hacer esto que es tan simple? Y nada más se puso a pensar y dijo, sí, tienes razón, lo voy a ir a hacer. Y quizás fue con incredulidad, a lo mejor decían, a lo mejor no me va a sanar, no va a pasar nada, en mi ciudad hay ríos mejores, más limpios, y me manda este. Pero bueno, igual fue, como vimos en la historia. ¿Y qué pasó? A la séptima vez que se sumergió, salió limpio, ¿cierto? Su piel decía como la de un niño, ¿cierto? Una piel linda, hermosa, suave. Y aquí, Dios, ¿cierto? Entró a su vida, entró a su corazón, porque Nahamán lo aceptó a él, y dijo, Dios, este Dios de Israel, es el único Dios, porque quizás en su tierra, habían otros dioses que ellos idolatraban, quizás otros médicos, y nadie lo pudo sanar, pero vino, ¿cierto? A buscar a este lugar donde estaba el Dios de Israel, y él sí que lo sanó, porque como todos nosotros sabemos, nuestro Dios responde, ¿cierto? Nuestro Dios es real, quizás no lo vemos con nuestros ojos, pero sabemos que él está presente en nuestra vida, porque tenemos fe en nuestra vida, y en nuestro corazón, de que él nos acompaña día a día. Entonces aquí vemos, cómo Dios hace milagros, en cosas sencillas, en cosas humildes, aquí vemos también, que Dios puede perdonar a cualquier persona, porque esta persona era enemiga, del pueblo de Israel, pero Dios lo perdonó, y limpió su carne, y también limpió su interior, y vemos aquí, cómo Dios puede responder, a cualquier persona que le clama a él, puede ser alguien muy malo, o alguien que esté cometiendo algo malo, pero si esa persona le pide de corazón perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Entonces por eso nosotros, debemos hablarle a toda persona, a todo amigo, a todo vecino, a todo familiar, de este Dios, que es un Dios bueno, que perdona todo, y que puede estar en nuestra vida, y que puede estar en su vida. Nosotros sabemos cierto, que este Dios es grande, y que Dios es bueno, y que nos acompaña, cómo no le vamos a hablar, a otros niños, de que nosotros tenemos, a un Dios amoroso, que nos cuida, y nos ama, y nos guarda, y nos protege. Entonces, niños y niñas, la lección de hoy, se trata, de primero, tener obediencia en Dios, como este hombre llamado Naham, que quizás no quiso hacer, lo que le dijo el profeta Eliseo, pero al final, si lo hizo, y por su obediencia, fue sanado, y también vemos, que había cierto, al principio de la historia, una joven, que habló de este Dios, para que Nahamán, fuera donde Eliseo, y ella, dijo que fuera donde Eliseo, para que lo sanara, entonces ella, predicó de Dios, y nosotros así, debemos hacer, como esa niña, hablar de Dios, a las otras personas, así que, esta ha sido la lección de hoy, y que Dios los bendiga, y la promesa, que Dios nos da, para el día de hoy, se encuentra, en San Mateo, capítulo 10, versículo 8, y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia, muchas gracias, por la palabra, y se dieron cuenta, que Dios sanó, a Nahamán, que no creía en Dios, y luego fue sanado, y creyó en él, Dios puede sanar, cualquier persona, y quizás, si queremos que sale, a un amiguito, que no cree en Dios, porque, no le han enseñado, nosotros podemos orar, para que Dios los oye, pero también, tenemos que decirle, a nuestro amiguito, que vamos a orar por él, porque nuestro Dios, es muy bueno, con las personas, y si tú quieres, él puede cuidarte, y estar contigo, y como saben, si nos acompaña, a las escuelas dominicales, para aprender de Jesús, sería muy lindo, ¿cierto? Bueno, y ahora, los quiero invitar, a que vayamos a, ver, iglesia en casa, vamos con ello, hola, ¿quieres aprender, a hacer algo como esto? vamos a ver, cómo se hace, para esta manualidad, vamos a necesitar, cartulina, de uno, o varios colores, pegamento en barra, o lápiz, para poder marcar, tijeras, y para poder, decorar nuestro conejito, vamos a usar, lápices de colores, lo primero, que vamos a hacer, es cortar, dos círculos, de distinto tamaño, este mide, nueve centímetros, de diámetro, y este más pequeño, tres centímetros, para hacer, las orejitas, de nuestro conejo, yo recorte, dos rectángulos, de cinco, por un centímetro, y, dos rectángulos, un poquito más, chiquititos, para el interior, porque eso van a ser, las orejitas, de nuestro, conejito, recuerda que si eres, muy pequeño, o pequeña, le puedes pedir ayuda, a un adulto, para que te ayude a recortar, ahora, vamos a pegar estas piezas, para pegar la cabecita, al cuerpo, de nuestro conejito, lo vamos a, poner pegamento, solo en esta parte de acá, cosa, de que quede, algo así, te tiene que quedar, algo así, por la parte de adelante, vamos a pegar el círculo, y ahora, para las orejitas, vamos a hacer, lo mismo, en este caso, yo ya pegué, las cartulinas rosaditas, y las vamos a poner, así, pero por detrás, ya te voy a mostrar, vamos a poner, un poquito de pegamento, solo en esta parte, y lo vamos, vamos a dar vuelta, nuestro conejito, y por la parte de atrás, vamos a pegar, una orejita, y vamos a hacer lo mismo, con la otra, te va a quedar, algo así, con las tres piezas pegadas, en este caso, la cabecita, pegada al cuerpo, y las orejitas, que las pegamos por atrás, ahora viene la parte, más entretenida, decorar con nuestros lápices, de colores, así queda nuestra conejita, después de decorarla, yo la hice niña, le puse pestañitas, y le hice sus dientecitos, ahora, en la guatita, voy a cortar un trocito, un poco más pequeño, de cartulina rosada, que simula ser su guatita, y aquí, voy a escribir, un versículo bíblico, y listo, así queda nuestra conejita, yo le puse un lacito ahí, y finalmente puse, sonríe, Dios te ama, ahora, solo nos queda, hacer, los hoyitos, para nuestra títere, aquí, yo voy a dibujar, un círculo a mano alzada, y, lo voy a recortar, aquí, sí o sí, pide la ayuda, a alguien más grande, para hacer los hoyitos, a nuestro títere, yo lo que hice, fue, marcar los círculos, y, con el mismo lápiz, atravesarlo, cosa de que quedara, un hoyito, y, con las tijeras, voy a introducirme por ahí, y voy a hacer la circunferencia, lo podrían hacer también, con un cortacartón, si es que se les hace más fácil, una vez que ya tengas recortados, tus círculos, te va a quedar, algo así, y por ahí, vas a introducir, tus deditos, y listo, así queda nuestro, títere de conejita, que también puedes usar, para enviar un mensajito, o, incluso como, marca páginas, y listo, así queda nuestro, juguete, marioneta, marca página, para lo que lo quieras usar, haz la prueba, intenta el tuyo, oh, hermana, y como me pongo, el títere, en mis dedos, bueno, creo que haré, un orificio más grande, también sirve, cierto, amiguitos y amiguitas, todos somos diferentes, así, que lo intentaré, hacer más tarde, y abejín, y abejín, como los enseña, cierto, y debemos tener confianza en Dios, como abejín, que con fe, el poder andar, en bicicleta, practicando mucho, pero recuerden, que tener confianza en Dios, es tener fe, también en Él, que nos cuida, y está a nuestro lado, y ahora, los invito, a que aprendamos, de, curiosidades, de la Biblia, vamos, recuerdas a Moisés, a quien Dios usó, para sacar al pueblo, que estaba esclavo en Egipto, hoy te contaremos, de las plagas, que Dios trajo, por causa de un corazón duro, y orgulloso, de Faraón, al no dejar ir, de ese lugar, al pueblo de Israel, y que algunas plagas, afectaron a israelitas, y a egipcios, sabes cuantas, fueron las plagas, que afectaron a Egipto, 5, 7, 10, 15, recuerdas, además, sabías, que las primeras, tres plagas, fueron tanto para israelitas, como egipcios, hoy, en curiosidades, de la Biblia, te diremos, cuantas son, pon mucha atención, cuando Dios, le dice a Moisés, que vaya frente a Faraón, para pedirle, dejar salir a su pueblo, pero Faraón, dijo que no, endureciendo su corazón, es aquí, cuando vienen las plagas, primera plaga, el agua, del Nilo, se convierte en sangre, afecta a israelitas, y egipcios, segunda plaga, la tierra, se invadió de ranas, ranas, en las casas, en los campos, por toda la tierra, afectó, tanto a israelitas, y egipcios, tercera plaga, de piojos, afectando a los hombres, y animales, esta también, afectó, a israelitas, y egipcios, las siguientes, siete plagas, solo afectaron, a los egipcios, cuarta plaga, enormes, enjambres, de moscas, por todos lados, quinta plaga, en el ganado, murieron caballos, asnos, camellos, vacas, y ovejas, sexta plaga, de úlceras, heridas, en el cuerpo, que causan dolor, a causa, de una gran picazón, séptima plaga, de granizo, enormes pedazos, de hielo, que herían de muerte, a quien anduviera, fuera, fue una gran tormenta, de truenos, y granizos, octava plaga, de langostas, traída por un viento oriental, que consumió toda vegetación, lo que quedaba después de aquella gran tormenta de granizos, plaga novena, las tinieblas en toda la tierra, no se podía ver nada, la que duró tres días, y plaga décima, la muerte de los primogénitos de todos los egipcios, como vemos, fue algo muy fuerte, que tuvieron que sufrir los egipcios, por el corazón orgulloso de faraón, al final, faraón dejó ir a los israelitas, por el dolor de perder a su primogénito, porque después, se arrepiente de dejarlos ir, en resumen, diez son las plagas, y las primeras tres, tocaron tanto a egipcios, como a israelitas, y las otras siete, solo para el pueblo de Egipto, y esto fue Curiosidades de la Biblia. ¡Oh! ¡Gracias por esa curiosidad! ¡Ah! Y Chinita, ya les dijo lo que les iba a contar, de lo que me había acordado, ahora me encanta andar en bici, pero solo puedo hacerlo despacito, en el patio, así que espero, que nosotros los niños y niñas, sigamos portándonos bien, no saliendo a la calle, porque mientras menos gente salga, menos se contagian, y ya de una buena vez, dejamos de estar en cuarentena. Amiguitos y amiguitas, por hoy, nos despedimos de ustedes, y nos vemos, la próxima semana, si Dios quiere. ¡Adiós, niños! Jehová es mi pastor, y nada me faltará, aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad, y aunque todo el mundo me deje, con todo lo que más me recogerá, y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, me haces vivir confiado. Jehová es mi Dios, y yo le alabaré, por lo que dice el Salmo 23, a Él todo yo, yo le entregaré, con mi vida le exaltaré, Rey de reyes, Señor de señores, Él es la melodía de todas mis canciones, no te veré, al mostro de la noche, porque Él nos hizo más que vencedores. Jehová es mi pastor, y nada me faltará, aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad, y aunque todo el mundo me deje, con todo el mundo me refugiará, y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, me haces vivir confiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!